¡Hola! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal. Y es que tenemos una noticia bastante triste ya que Cole se pronunció al respecto del fallecimiento de Nacom y todo lo que dijo realmente fue demasiado triste. Por otro lado también tendremos noticias de quién será el nuevo embajador de Mind y también Sam Yu, más juntos que nunca para el concepto número uno del Loading Magazine. Así que esto no se lo pueden perder, no olvides suscribirse al canal haciendo la noche y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo. Y déjale manito arriba si te ha gustado y si en algún momento te salta algún anuncio no olvides reproducirlo ya que es una forma que también ayudas al canal. Y chicos comenzamos, comenzamos. Y tal como lo he anunciado al inicio del video, Golfe, ayer todos esperaban que se manifieste por la muerte de Nacom, pero recordemos que él era una persona que lo amaba y lo quería muchísimo, lo admiraba mucho y siempre lo llegaba a conocer incluso. Hubo muchas veces en que veía sus videos y se emocionaba, así que era algo comprensivo que él no se iba a manifestar de inmediato. Sin embargo, hace algunas horas él ya se manifestó a través de su historia de Instagram, que decía básicamente, normalmente yo no publicaría algo triste, pero hoy estoy muy triste, hoy no tengo palabras. Después de que me desperté y me enteré de esta noticia, Nacom es uno de los mayores en la industria del entretenimiento, a quien amo, admiro en obras y también admiro como persona. Él es mi ídolo para hacer comedia, Él me introdujo en el círculo de comedia y me hizo reír durante los últimos 10 años que comenzó a gustarme la comedia, pero hoy ya nada es gracioso. Yo casi no lloro porque no quiero mostrar mi lado débil a los demás, pero hoy estoy llorando y no soy tímido al respecto. Inspiraste a un niño a querer hacer sonreír a otras personas como siempre lo haces. Me gustaría darte las gracias por hacer sonreír a todos los tailandeses durante mucho tiempo, incluso antes de que yo naciera. Lo hiciste tan bien todo este tiempo, incluso si quiero que lo hagas mejor, sé mejor para que puedas mejorar y salir a conocer a todos de nuevo. ¿Sabes que eres una persona muy linda? Eres esa persona de la que los demás quisieran ser regañados, porque eso sería más que un cumplido. Debes ser amado tanto para que todos se sientan así. El círculo de la comedia acaba de perder a otra persona de calidad. Ahora, ¿ya estás chateando con Piper, verdad? Si terminaste de hacernos reír, por favor, dale la oportunidad a los que están en el cielo de poder reír también. Te quiero muchísimo. Por favor, descansa en paz. Lo hiciste bien, crap. Y esas fueron las palabras de Golf. Y realmente fueron unas palabras bastante tocadas, bastante tristes, porque todo lo que él dijo, lo dijo con muchísimo sentimiento. Incluso transmitieron en el canal 7, en el canal 3 y en el canal 9 imágenes que estaban junto a Golf. Las transmitieron en la pantalla y lo mencionaron como que él siempre dejó en claro que lo admiraba mucho. Y que hay muchísima gente que se ha manifestado al respecto. Incluso sus familiares en la mañana también se manifestaron y dieron información al respecto. Esto realmente nos dolió muchísimo, puesto que todos sabemos cómo es Golf. Es una persona muy, muy cerrada en cuanto a los sentimentalismos. Nunca lo hemos visto así como que demuestre toda su tristeza, ni mucho menos. Y que él haya puesto algo así. Nos hace sentir realmente muy, muy tocados. Porque vemos cuánto era el afecto que él le tenía a este artista. Recordemos que ellos juntos iban a trabajar en la película de Free Fire. Pero para esto Free Fire Tailandia ya se manifestó y dio el pésame respectivo a la familia de Nacom. Así que chicos, realmente ese proyecto yo creo que no se podrá dar o quizá de forma póstuma. Es muy triste ver como incluso Golf en sus palabras dice que él nunca llora. Sin embargo, que esta vez no tiene miedo y tampoco tiene vergüenza de decirnos que él sí está llorando por Nacom. Y esto no es para menos, porque cuando alguien se nos va, alguien que nosotros estimamos mucho, de cualquier tipo de forma. No importa que no hayas sido una persona cercana, pero que haya llegado a tu corazón de alguna forma. Esto sí, nos duele muchísimo. Porque se siente el dolor en las palabras de Golf. Así que muchachos, a dejarle muchos mensajitos de lento a toda la familia de Nacom. A todos sus seres cercanos. Y a todos quienes se han manifestado en referencia a esto. Qué dolor tan grande que deben estar pasando. Sin duda, una gran pérdida. Así que chicos, déjenme saber en los comentarios. Ustedes qué pensaron al respecto. Hey, espera, aún no hemos llegado al final del video. Pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. Y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Y es que Sam Yu, más juntos que nunca, para el concepto del Loading. Donde ambos son imagen. Ay, qué emocionante verlos a los chicos. Ya extrañábamos cosillas de ellos, ¿verdad? Tanto tiempo sin verlos, era hora de ver algo nuevo. Y sin duda, la revista tiene un concepto bastante lindo y tierno. Sobre todo porque ellos tienen una gran química. Así que vamos a ver lo que nos prepararon. ¿Verdad? ¿Quién es eventos que Bobby like? ¿Quién es Terminado. Yo lo genial te refleja. ¿El courage? ¿Verdad? Fue lo que me ενas. ¿Fue lo que me gusta hacer por la carne? P壓 la carne con él es ridícula... ¿EEE de tudo esto leferar? ¿Puede que me reportas a la carne? Si, no quiere lo trabalho. ¿Puede que con ella es helmeto? ¿Verdad? 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 ¿Verdad no quiere? Así que se puede tener mucha gente que acepta Así que tú eres te gustaría A serpiente especial Y gracias a todo No... Yo no me tampoco ¿Es más que le déjame que ha girlfriend? Yo no te voy No te voy Yo me gusta Me gusta De una vida ¿Y con su amor en la muerte? ¿O qué es como si? ¿Y con su amor? ¿Y si es tu amigo? ¿O? Este es tu documento. Entonces, ¿qué es lo que se puede escribir? ¿Puedo escribirlo? Creo que es como un niño. Es como un niño. Es como un niño. Es como un niño. Porque en este mundo es muy complicado. Pero de mi vida, de mi amor y de mi amor, de mi amor y de mi amor me voy a ponerlo como un niño. A��, a su squirrel. Esta es miствие. ¿P�� sudas? Me sé esto. ¿ Cuado fuerte? ¿Debraron todo por suiously? Yo soyั้o. No. ¿Es como que seAu? Como decir conquered no marCI dinner? Es que Mint ha revelado a la última estrella que estará acompañando el concepto para este mes y no era nada más y nada menos que nuestro queridísimo lindo golf quien ahora es imagen de Mint donde está compartiendo escena con muchos de los artistas de renombre tailandés ay chicos es que ya queremos saber qué proyectos nos traerán de la mano de esta hermosa marca recordemos que esta marca siempre hace tipo cortos, lives y demás referentes a la tendencia y la moda así que seguramente lo que se viene con Mint debe ser algo muy muy bueno así que déjenme saber en los comentarios si están emocionados cuando vieron que revelaron al último miembro de esta edición que esta vez será nuestro queridísimo golf qué emocionante saber que el trabajo viene viento en popa y bueno muchachos nos vemos en el siguiente video no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo nos vemos en el siguiente video chao 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 chao